Estoy en el hermoso templo de la congregación, aquí en Santiago de Querétaro, donde se venera a la Santísima Virgen de Guadalupe. Aquí tienen un cuadro de Jesús Misericordioso, abajo de él unos cuadros dando gracias por milagros recibidos. Aquí esta pareja especifica que tardó mucho tiempo sin poder tener familia, y gracias a la intercesión de Jesús Misericordioso, pudieron tener a esta hermosa bebé. Aquí hay otro cuadro explicando el caso de este joven. Misericordioso comenta que tuvo un accidente en su trabajo el 20 de diciembre del 2016, cuando estando yo agachado, accidentalmente se le disparó a un compañero una pistola neumática, y me clavó en mi cráneo y cerebro un clavo de 7 centímetros. Mi abuela María Magdalena Gómez Mendoza me encomendó a Jesús Misericordioso. De Querétaro me enviaron al Hospital de Lomas Verdes en Ciudad de México, donde me dijeron que perdería la memoria o quedaría paralítico de un lado. A pesar de que no sentía dolor, un especialista me operó y quedé perfectamente bien de mi memoria y de mis movimientos. Los mismos médicos me dijeron que era un milagro, y ese milagro se lo hizo Jesús Misericordioso. Aquí está otro caso de un señor que cayó de una escalera golpeándose el cráneo, y gracias a Jesús Misericordioso y a María Santísima de Guadalupe, pudo salvar su vida. Acá abajo vemos el caso de un señor que salió a correr, y un carro lo atropelló, lo aventó hacia arriba, pasó otro carro, y le pasó también por encima. Pero gracias a Jesús Misericordioso, Él está vivo a pesar de todo. Por eso y para siempre, Jesús Misericordioso, yo confío en ti, porque sé que tú eres el Hijo de Dios vivo. Sé que tú sanas, sé que tú salvas, en ti confío, y confío en muchas personas del mundo y del universo entero. Amén. Así sea. Confíen. Jesús Misericordioso es el Jesús de estos tiempos, es la misericordia del Padre para todos nosotros. Amén. Así sea.